Música Michoacán recibirá recursos federales adicionales por 34 millones de pesos para el proyecto educativo denominado Cubo de Aprendizaje Transdisciplinar y Activo, CATIA, que busca contrarrestar la deserción escolar y fomentar el aprendizaje en zonas marginadas del estado. El estado de Michoacán ha sido favorecido con un proyecto integral de aprendizaje que se presenta como un elemento de innovación para contrarrestar tanto el índice de deserción como el aprendizaje y eso para nosotros es muy importante porque son 34 millones de pesos adicionales que llegan al estado. Será dirigido a municipios como Susupuato, Tiquicheo, Tuzantla, Sitzio, Carapan, Nahuatzen, Nocupétaro, Turicato, Caracuaro, Huetamo, Villamadero, San Lucas, Aquila, Tumbiscatío, Chinicuila, Churumuco y La Huacana. Este proyecto lo que hace es precisamente centrarse más, personalizar más el apoyo de los maestros a los alumnos con un programa integral de aprendizaje en lectura, en escritura, en matemáticas y sobre todo teniendo en cuenta que en las zonas marginadas o de alta marginación lo que más hace falta es la atención de los maestros en sus alumnos. CATIA operará como un proyecto piloto y si se comprueban buenos resultados podrá ser integrado a las aulas como un programa ordinario. Es un proyecto piloto que pretendemos demostrar su eficacia para que una vez que concluya el ejercicio podamos reunir los elementos duros, los datos que hayan arrojado los diferentes planteles y poderlos exponer para, en su caso, implementarlo como un programa ordinario en su momento en Michoacán. El secretario de Educación dijo que en los próximos días, ya que llegue el recurso económico, se detallará la gestión del mismo y el accionar académico. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.